¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal, Chochoeno. Pues como podemos ver, tenemos aquí una consola PlayStation 5, en donde la intención de hacer este video es porque un gran amigo nos ha dado la oportunidad de poderla trabajar para hacerle una limpieza, teniendo esta ya 7 meses de uso. Y como se puede ver, sí que el polvo se almacena en los canales de respiración que tienen estas consolas. No obstante a eso, de igual manera vamos a aprovechar para instalarle esta unidad de almacenamiento de 2TB, que a pesar de que no es de las velocidades que requiere la consola, si bien es cierto, es una unidad de almacenamiento con PCI Express 4.0, y a pesar de la velocidad no va a marcar más que una diferencia de algunos segundos con respecto a las especificaciones que nos dice el mismo Sony. Así que si esta información te es de utilidad, agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal, Chochoeno. Sin más, vamos a comenzar. Pues muy bien, como les había comentado, la intención es limpiar esta consola que lleva 7 meses de uso, aprovechando que se van a remover las tapas. Vamos a realizar la colocación de esta unidad de almacenamiento de 2TB para poder ampliar la capacidad de almacenamiento de juegos de esta consola. Pero antes de empezar a hacer cualquier movimiento, ejecutar un juego, en este caso Call of Duty Warzone, para que con ayuda con nuestra cámara térmica, podamos ver las temperaturas que alcance esta consola en el estado actual en el que se encuentra, para que una vez limpia y con el nuevo almacenamiento, ver si es posible captar una diferencia en las temperaturas de funcionamiento cuando hayamos terminado su limpieza. Así que vamos a ver qué temperaturas logramos captar. Estamos arrancando la consola y en un momento cambio a la parte térmica para ver cómo es que se va comportando la temperatura en esta PlayStation 5. Así es como vemos nuestra imagen térmica, como podemos ver tenemos dos puntos de medición, uno en la parte izquierda de la consola, otro en la parte derecha de la consola y este puntito rojo que se está moviendo siempre va a marcar el punto más caliente que está ahorita enfocando esta cámara térmica. Así que vamos a ejecutar un juego durante 15 minutos y vamos a ver qué temperaturas nos da la consola en este estado de funcionamiento. Pues como podemos ver en estos ocho minutos que lleva funcionando el sistema, ha alcanzado una temperatura máxima de 45 grados justamente en este punto. Vamos a echarnos otra partida para ver si las temperaturas llegan a ser más altas. Está a los 63 grados en estos casi 25 minutos de juego. Así que una vez teniendo estas medidas vamos a proceder a desamblar la consola para hacer la limpieza acorde a lo que nos dice el manual de usuario de Sony, en este caso para la PlayStation 5, para posteriormente ver si hay alguna diferencia en su rendimiento en las temperaturas máximas alcanzadas de operación. Para removerla vamos a levantar la esquina superior y empujar hacia abajo, hacia abajo con tan solo 7 meses de uso. Y para retirar la otra tapa hacemos el mismo procedimiento. Levantamos la esquina superior derecha y empujamos hacia abajo. De esta forma tenemos abierta lo que es la consola para acorde a las indicaciones que nos da el mismo Sony. La limpieza la tenemos que hacer con una aspiradora de baja potencia, succionar sobre estos orificios para remover el polvo que se encuentre en su interior. Aspirándolo así es como se ve la consola, realmente en la parte interior todavía se ve polvo, así que voy a proceder a utilizar la misma aspiradora pero en vez de succionar para aventar aire y ver si de esta forma podemos hacer que al menos el polvo que no esté pegado a las partes móviles pueda salir de su interior. Para esto me voy a hacer de ayuda con este palo de madera para trabar el ventilador y que este no empiece a girar por el aire que aventemos en el interior. ¡Suscríbete al canal! Pues listo, acorde a lo que nos dice el mismo Sony, hasta este punto habríamos terminado el mantenimiento de limpieza de la consola. Lo que restaría sería ver nuevamente una prueba de rendimiento con la cámara térmica para ver si en este punto las temperaturas cuando la consola esté funcionando son menores a las que captamos en un inicio. Pero antes vamos a colocar esta unidad de almacenamiento de 2 TB en nuestra consola. Para eso lo que tenemos que hacer es remover el protector que sujeta este tornillo para poder colocar nuestra unidad de almacenamiento en su interior. Como podemos ver, esta ya cuenta con un disipador que cabe perfectamente en el espacio donde se va a quedar trabajando. Primero vamos a remover el sujetador donde nos va a indicar el tamaño de la memoria en donde tenemos que colocarlo que originalmente estaba en la medida de 110 y debemos de colocarlo en donde nos indica 80. Una vez colocada la base, ponemos la unidad de almacenamiento y con el mismo tornillo lo volvemos a sujetar. De esta forma nuestra memoria queda instalada en nuestra consola PlayStation 5 para obtener la capacidad de almacenar más juegos. Volvemos a colocar la tapa en su posición y las tapas para terminar de ensamblar nuestra consola. Vamos a proceder a energizar la consola para ver ese primer inicio que nos da una vez colocado el almacenamiento de 2 TB implementado. Vamos a encender la consola. Y como podemos ver, al encender primeramente la consola, la primera pantalla que nos da es que ha detectado el almacenamiento externo, en este caso de 2 TB que le hemos colocado, y lo que nos pide es formatear la memoria para poder hacer uso de él. Ok, la siguiente pantalla de advertencia nos dice que efectivamente la memoria no es de las velocidades recomendadas por Sony. Sin embargo, la información que he recopilado, la diferencia al ejecutar un juego con esta unidad que hemos colocado, a diferencia de las otras con las velocidades recomendadas por Sony, no es más de 15 segundos de diferencia de las mismas. Y una vez estando dentro del menú, vamos a configuración, almacenamiento, y podemos ver que tenemos el almacenamiento de la consola y el almacenamiento externo o interno, como quieran verlo, con los 2 TB que hemos colocado. Entonces, en este punto, como todos los juegos y aplicaciones lo tenemos directamente en el almacenamiento de la consola, simplemente voy a hacer la prueba de mover cualquier juego al almacenamiento externo. Vamos a mover un juego que pese más, en este caso Fortnite, al almacenamiento externo. Y como podemos ver, hemos trasladado 35 GB en aproximadamente 30 segundos, por lo cual pareciera que su funcionamiento es el correcto. Ahora sí, para terminar este video, vamos a jugar nuevamente 30 minutos con la consola, el mismo juego que hicimos en un inicio, para ver si la limpieza realmente hace un cambio significativo en las temperaturas de trabajo. Pues muy bien, nuevamente tenemos la consola con los 2 puntos de medición fijos, y este tercer punto que se va a estar moviendo de acuerdo a la temperatura más alta que encuentre en estos puntos. Pues como podemos ver, haciendo 25 minutos de uso de la consola, estamos trabajando con una temperatura prácticamente 12 grados más bajo que cuando iniciamos, y la otra parte más significativa podría ser que anteriormente nuestro punto caliente se concentraba en esta parte de la consola, cuando ahorita después de la limpieza podemos ver que tenemos dos puntos diferentes con las temperaturas relativamente altas, lo que nos da a entender que una vez realizada la limpieza, la superficie de disipación de calor mejoró con respecto a cómo la teníamos antes de limpiarla. Y pues sin más mis amigos, yo creo que para este video es realmente todo, podemos corroborar que la limpieza realmente es muy sencilla, no tenemos que llegar más allá de lo que nos dice realmente en este caso Sony para limpiarla, más que una aspiradora en los puntos que nos indica, y podemos ver que hay una mejora considerable, al menos de 10 grados en este caso, en su funcionamiento. De verdad agradecería si esta información les ha gustado, me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer en este proyecto que es su canal Chochoeno. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!